Esta noche vamos a marcharnos hasta una localidad cercana a Medina, como es Bobadilla del Campo. El motivo es porque hay mucha actividad y casi casi inmediata. Nos acompaña su alcalde, Francisco Pastor. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a analizar lo que es la actualidad de Bobadilla, pero antes cuéntenos qué tal ha estado este año las Navidades 2022-23 con el Belén viviente, con sus reyes magos. Bien, han estado bastante bien, la verdad. Muy contentos, un balance muy positivo de las actividades navideñas, sobre todo, como bien decía Javier, de ese Belén viviente, con el pueblo volcado, trabajando, colaborando, participando, tanto el día antes como el mismo día por la mañana, toda la mañana, bastante gente de los que participan y de los que no, trabajadores y trabajadoras municipales, algunos de ellos allí colaborando, participando para que todo saliera bien, a pesar de la lluvia que nos mojamos durante el Belén viviente. Hubo esa lluvia fina que tan desagradable es, pero que no impidió que todo saliera sobre lo previsto y que no impidió tampoco que hubiera bastante gente, incluso más de la esperada, para el día que hacía. Así que muy contentos, un balance muy positivo de esa actividad de Belén viviente. El año que viene seguramente se repetirá y los reyes magos han salido, han estado bien y como hemos sido buenos, han apuntado bien con nosotros. Yo con usted siempre le comento que el día es el 25 de diciembre, el día del Belén viviente, y a lo mejor es un día que no se presta para que acuda la gente de la comarca ni de la zona, porque, hombre, estás comiendo con la familia, almorzando con la familia y desplazarte a las 5 de la tarde de Salamanca o de Valladolid a Bobadilla, pues casi como que no te viene bien. Hombre, nosotros el día a lo mejor no es el más propio, en eso estamos de acuerdo, Javier, pero hacemos una reunión con la gente que va a participar, siempre acude bastante gente de los que participan y entre todos ellos allí, a mayoría, pues se decide. Y se decidió esta vez también ese día, por eso se elige ese día. Yo no sé si a lo mejor haciendo el otro día va más gente, va menos gente. Lo cierto es que las tres veces que lo hemos hecho, lo hemos hecho el día 25 de diciembre, las tres veces ha salido bien, las tres veces ha acudido bastante gente, la gente del pueblo también ha participado igual, ha colaborado igual. Al año que viene, cuando se vuelva a hacer, se volverá a hacer la reunión y se decidirá otra vez el día o los días que se vayan a hacer. Bueno, pues dejamos la Navidad 2022-23, que ya es pasado y vamos a hablar del futuro. Y el futuro pasa por la fiesta de la Matanza, el día 28 de enero, es decir, prácticamente en tres semanas. Eso es, en tres semanas repetimos, edición, esta vez en la segunda, fiesta de la Matanza, que el año pasado empezamos con ello. Gusto mucho, gustó bastante, la gente participó de una manera bastante más de lo esperado esta vez, siempre colabora mucho, pero esta vez yo no esperaba tanta participación, tanta colaboración y fue, la verdad que es muy de agradecer y muy de valorar todo lo que se implica al municipio con todas las actividades, en especial con esta fiesta de la Matanza, que también es tradición, que lo hemos visto todos desde pequeños en nuestras casas, sobre todo la gente más mayor. Yo por edad a lo mejor no he visto tantos años, pero la gente más, mis padres a lo mejor, abuelos, lo han visto de siempre en casa y gustan muchísimo. Bastante gente colaborando, bastante gente participando. El año pasado, a pesar de que todavía había más restricciones de COVID, todavía teníamos que estar con mascarilla, hubo más de 300 personas. Entonces, este año vamos a repetir todo, vamos a repetir lo mismo a mayores. Vamos a dar un almuerzo sobre las 10 y media de la mañana, unos torrenos, y esperamos que haya más de 300 personas, que se las hubo el año pasado. Esperamos la misma gente o incluso más, ya que este año, el año pasado, se vio como un experimento, llamémoslo así, salió bien, había pandemia, había restricciones, entonces este año que no hay nada, esperemos que haya más gente. Yo recuerdo que acudí el año pasado, y ahí estuve, y a mí me encantó. Es una fiesta que, de seguir así, yo estoy convenciendo que cada año va a llamar la atención de más personas. Sí, porque la verdad que nosotros, yo veo que en otros municipios, que también lo hacen muy bien, y colabora mucha gente, y la verdad que es de poner en valor siempre, pero nosotros lo hacemos un poco distinto. Nosotros todo lo que es de los cerdos, que llevamos cuatro cerdos, es lo que comemos durante todo el día. Y según se van destazando los cerdos, la sangre, se pelan patatas y todo, es lo que se va comiendo. Almuerzo, comida y cena. Que por un ticket de cinco euros, almuerzas, comes, cenas y pasas un día fabuloso en convivencia con los vecinos. Entonces, yo creo que por eso gusta más, por eso es distinto, y por eso cada vez esta fiesta de la matanza de Bogotá del Campo va a crecer cada vez más. O eso es lo que esperamos, por eso, por la cercanía, por la participación y por qué es distinto, y por qué lo que se está trabajando, lo que se está elaborando de los cerdos, es lo que se deguste, lo que se coma durante el día. Pues la cita 28 de enero en Bobadilla, con esa fiesta de la matanza, segunda fiesta consecutiva de la matanza. Y un mes después, el día 24 y 25 de febrero, último fin de semana de febrero, tiene la fiesta de San Matías, con novedades, alcalde. Eso es, el año pasado adelantamos las fiestas para que no coincidiera con carnaval. Son el de San Matías, el día 24 de febrero, el año pasado adelantamos al fin de semana anterior para que no coincidiera con carnaval y acudiera más gente a Bogotá y los negocios se vieran beneficiados de todo eso. Entonces este año no coincide con carnaval, la fiesta es 24 igual, que cae en viernes y vamos a hacer la festividad 24 viernes, 25 sábado y 26 domingo. Estamos trabajando en el programa ya, en todo el programa, en todas las actividades, con concejales, ya estamos poniendo en contacto con distintas empresas para cuadrar el presupuesto y lo que sí que puede avanzar es que este año otra vez va a haber un encierro por las calles, y vamos a llevar otra vez dos novillos, como el año pasado, que salió bastante bien. La historia en Bogotá ya había habido tanta gente como ese día en ese encierro y yo entiendo que lo que sale bien no hay que cambiarlo, no hay que modificarlo, sino que hay que volverlo a hacer, incluso mejorado si se puede. Y eso es lo que estamos trabajando ya este año. Así que lo que sí que puede avanzar es que este año en Bogotá, el día 25 de febrero, va a haber otra vez un encierro con dos novillos por las calles de Bogotá y del campo, que esperemos que guste a la gente, que haga buen tiempo y que acude a mucha gente, tanto del pueblo evidentemente como de toda la comarca y de toda la provincia incluso. Yo recuerdo que el año pasado, cuando fuimos a la fiesta de la Matanza, lo estuvo usted entrevistando, me estuvo comentando un poco cómo estaba transcurriendo la fiesta y cuál fue mi sorpresa, que en la siguiente anuncia el encierro. Digo, que no lo podíamos decir porque era una sorpresa de última hora para los vecinos. Se anunció, creo que en la Matanza, última hora. Sí, última hora, durante la cena, durante la cena a las 8 de la tarde, hay que recordar ahí en el salón, cuando estaba el salón lleno, que lo hacemos toda la de la Matanza, lo hacemos todas las actividades en la plaza, pero la cena la hacemos en el salón, porque ya hace noche hace más fresco, pues lo hacemos allí. Y durante el transcurso de la cena presentamos el cartel, cosa que a la gente gustó mucho. Era una cosa que era un poco de sorpresa para el pueblo, porque después de toda la pandemia que habíamos pasado, todas las restricciones que habíamos tenido, que recordamos que siempre en Bogotá fuimos los primeros en cortar todo y los primeros también en reanudarlo, así que decidimos dar ese empujón a las fiestas de San Matías y reactivarlas un poco más con ese encierro. Y como salió muy bien, pues volvemos a repetir. Pues encierro en San Matías el 24 o 25, ¿no? El 25, el 25 sábado por la tarde. Por la tarde. ¿Alguna novedad más de cara a San Matías? Pues no, no, más novedades no creo que haya. ¿La procesión, la misa? Habrá misa, procesión, habrá distintos tributos, flamencos, orquestas, pues en fin, por música, habrá también actividades para los niños, eso es lo que estamos trabajando, para que haya variedad, para todos, para más pequeños, para más mayores, para todos. Pues San Matías, 24 y 25 de febrero. Seguimos hablando de bobadillas, de mucha actualidad, porque hemos visto hace poco tiempo que ustedes han colocado unas placas solares, ¿no? Sí, hemos colocado unas placas solares con una subvención de la Diputación, ha sido una actuación financiada al 100%, 15.600 euros, creo recordar, con presupuestos participativos de la Diputación Provincial, algo que no ha costado nada al municipio, y ya vemos el ahorro, ya vemos el ahorro, claramente. Estamos viendo ayer, sacábamos una nota para el municipio en un bando digital, de estos que hacemos habitualmente, para que la gente esté informada, y vemos que en la factura de transcurso entre mes de septiembre y octubre, estábamos pagando en torno a algo más de 1.000 euros, y en la última factura, ya con las placas solares funcionando, hemos pagado 600 euros. Hay un ahorro, claro, ha bajado el consumo, porque las placas solares están funcionando. Cierto es que también ha habido en ciertos peajes, P1, P2 y P3, una bajada en el precio, por ejemplo, P4, P5 y P6, ha subido un poquito el precio respecto a lo que estábamos pagando en la otra factura con la que la comparamos. Entonces, los precios se compensan, lo que baja es el consumo debido a la instalación de placas solares. Y estamos hablando de un mes que tampoco ha sido excesivo en sol. Cuando más se va a notar va a ser a partir de abril, entiendo yo que será cuando más días claros haya. Pero ahora, con este poco tiempo que ya ha funcionado, ya hemos notado un ahorro claro, un ahorro evidente, y ahora el ayuntamiento ya puede estar, digámoslo así, guardando ese dinero de ahorro que tenemos previsto para salud, para otro tipo de actividades o para otro tipo de actuaciones dentro del municipio, que es lo que perseguíamos, es lo que queríamos. Y además, como decía al principio, como es una actuación financiera al 100%, no hay que amortizarla, porque ya está amortizada desde el minuto uno. Así que, contentos y esperanzados, y esperando que salgan más subvenciones, que ya tenemos pedidas y solicitadas, y otras que tenemos memorias y proyectos hechos para solicitarlas, para instalar energía fotovoltaica y placas solares en todos los edificios municipales. ¿Y qué está pasando con el asfaltado de las calles? Pues ahí tenemos un problema con la Diputación Provincial de Valladolid, y bueno, nosotros sí, porque es nuestro municipio, pero le tiene la Diputación Provincial. En abril del año pasado anunciamos que aprobamos un proyecto en el Ayuntamiento de Bogadilla con planes provinciales para asfaltar cuatro calles. La calle Eras de Arriba, la calle Eugenia Naranja, la calle Marqués de Cillo Ruelo y la calle Caminos de Cervillego. Ese proyecto se aprobó en el Pleno Municipal, financiado 100% con planes provinciales. En su momento ya se hizo la aportación de 5.500 euros a la Diputación Provincial para que la Diputación adjudicara la obra, entonces la aportación municipal ya está hecha al Ayuntamiento para esa obra, a la Diputación para esa obra, y la Diputación lo que tiene que hacer es adjudicar la obra en tiempo y forma. Cierto es que hubo que hacer una pequeña modificación, porque había una parte de asfaltado que por norma urbana no entraba y hubo que modificarlo, pero cosa que se subsanó rápidamente, y en el mes de finales de julio y primeros de agosto ya estaba subsanado y estaba formado en Diputación. Vemos que en finales de noviembre se saca la adjudicación a la obra de Bogadilla del Campo, tres o cuatro meses después de que estuviera ya todo aprobado, cuando debería de haberse sacado antes. Entonces sale la obra a licitación, participan las empresas, y una empresa que participa, la empresa que se queda con la obra, hace más baja de lo que esté estipulado y hace baja temeraria. Se informa a la empresa, se nos informa a nosotros, a mí particularmente, de que hay esta problemática de que la empresa tiene que justificar esa temeridad. La empresa ya lo ha hecho, sobre la primera semana de diciembre, segunda semana de diciembre, estamos a 9, 10 de enero, que creo que estamos hoy, y todavía no está informada la temeridad, cuando ya está todo hecho, todo informado y todo en condiciones por parte de la empresa. Hay un retraso evidente por parte de la Diputación Provincial, yo no sé si por falta de personal, por falta de medios, por falta de voluntad política, no lo sé. El caso es que los que tenemos la caída sin falta y todo en condiciones es el Ayuntamiento de Bogadía del Campo. Espero que eso lo solucione. Ayer he llamado a la Diputación Provincial y me han dicho que en esta semana ese informe va a estar ya resuelto y va a estar ya informado para que se pueda llevar adelante la obra. La empresa está esperando, nosotros lo estamos esperando. Es la Diputación Provincial la que lleva ese retraso. Entonces, esperemos que lo solucionen enseguida. Por cierto, ustedes creo que van a sacar un pliego para dos viviendas municipales. ¿En qué consiste el pliego y en quién puede optar a esas viviendas? Están ya acabadas las viviendas municipales, se han acabado ya, ya está todo hecho. Y vamos a elaborar el pliego en esta semana y en breve le vamos a aprobar en un pleno municipal para poder adjudicarlas. El pleno se va a valorar gente joven, gente que tenga familia, gente que tenga trabajo, que no tenga ingresos altos, gente que tenga hijos en edad escolar para poder mantener el colegio. Y eso es principalmente y mayormente lo que se va a valorar y lo que se va a aprimar en el pliego. Lo que queremos es atraer gente joven a Bobadilla del Campo con niños o que la gente joven que hay en el municipio se quede en Bobadilla del Campo con estas dos viviendas municipales. Eso en breve va a salir, tenemos ya los boletines de luz hechos. Estamos también esperando un trámite administrativo de catastro porque eso antes era una edificación y ahora son dos. Estamos esperando esa división horizontal que hemos confirmado esta mañana que en esta semana o primera de la que viene ya está hecho y ya está todo acabado. Entonces eso va a ir bastante rápido y pronto va a ver la luz. Así que desde aquí invito a la gente que esté interesada en estas viviendas, en ir a vivir a Bobadilla del Campo, que en breve va a estar y que se pongan en contacto con el ayuntamiento cuanto antes o cuando esté el pliego publicado y anunciado. La vamos a sacar en un valor de 200 euros cada vivienda, 200 euros mensuales, que entendemos que no es algo excesivo para según están hoy las rentas y mucho menos las hipotecas. Nosotros lo que queremos es que el pueblo se mantenga y que nuestros servicios se mantengan y que la población crezca. Pues estén atentos ustedes si les interesa hacer dos viviendas municipales. Aparte de todo el trabajo que han creado de esas viviendas municipales porque hace poco, hace pocas fechas, cuando se acabaron, hicimos un poco una comida, un pequeño refresco con toda la gente del municipio y las empresas que habían trabajado en esas viviendas y en ese momento éramos 25 personas porque hubo gente que no pudo ir. Pero estamos hablando de que las dos viviendas en Bobadilla del Campo y esa gestión del ayuntamiento ha creado más de 30 puestos de trabajo. Entonces eso también yo creo que es algo que hay que reconocer, hay que poner en valor y hay que no agradecer, pero tener en cuenta porque son dos viviendas que aparte de lo que van a rentar en el municipio económicamente también han rentado en puestos de trabajo durante todo este tiempo. Pues dos viviendas municipales. Plan de empleo rural, el PED. Sí, es un plan de empleo agrario que tenemos nueve trabajadores y trabajadoras en Bobadilla del Campo. Acaban el próximo lunes y hemos acometido distintas obras. Entre ellas ahora estamos haciendo una remodelación de la parte de arriba del ayuntamiento que tenía distintas salas y que tenían poco uso y hemos hecho un archivo nuevo y hemos hecho dos salones grandes que sí que uno le vamos a utilizar de almacén de materiales y cosas de este viviente, por ejemplo, y otros temas que tenemos en el ayuntamiento. Y en el otro vamos a hacer una sala, estamos haciendo una sala que va a quedar pronto acabada para hacer distintas modalidades y distintos actos que queremos trasladar de la sala que tenemos ahora mismo a la parte de arriba del ayuntamiento. Estamos acondicionándolo y ahora va a quedar acabado y en cuanto sé que los yesos que se pueda pintar y la luz esté puesta, pues creo que para abril, mayo, ya podrá estar funcionando. También se ha quitado toda la parte de la alameda de la zona deportiva que estaba peligrosa, que estaba en riesgo de que se cayera, incluso algún árbol se había caído con el aire porque son chopos, estaban enfermos y con el aire se habían caído. Y hemos decidido quitarla y empezar un nuevo proyecto que tenemos ya pedido a distintas líneas de subvenciones para hacer un proyecto nuevo y que todo eso se remodele y que quede en condiciones y que quede bien y no como estaba, que estaba incluso peligroso. En la calle de Camino Cervilleo hemos sustituido todo el regato, llamémoslo así, que estaba en malas condiciones, se ha picado, se ha quitado y se ha sustituido con otro hormigón ya nuevo, ya viene y ya en condiciones con su cauce y ya está bastante bien. Aparte de un nuevo árbol de Navidad que hemos hecho, también con trabajadores de empleo agrario que han ayudado también a una empresa local, al alrededor del pueblo, a Basilio y todo eso mayormente lo que hemos hecho, aparte del mantenimiento del pueblo, que no es poco. Una vez más, un año más, todos estos trabajadores con mucho compromiso, con mucho esfuerzo han sacado todo el trabajo y todos los proyectos que teníamos en el municipio adelantan, así que es de agradecer y es de poner en valor todo ese compromiso que tienen siempre con el pueblo. ¿Va a cumplir usted su programa electoral cuando quedan cinco meses para las elecciones? Con todos estos proyectos se va a cumplir, se va a decir, mira, he presentado esto a los vecinos y se ha cumplido. Sí, en eso podemos estar contentos, podemos estar orgullosos, podemos estar satisfechos y los vecinos deben de estar también contentos, aparte de que les haya gustado más, menos, mucho, poco o nada, independientemente, porque lo que se les prometió, lo que se dijo, se ha cumplido. Aquí lo que más ponemos en valor es la palabra dada y ese contrato que firmamos con los vecinos cuando nos presentamos a las elecciones y el programa que presentamos está cumplido con creces, porque todo lo que presentamos está bastante cumplido, aparte de la obra de consultorio, que eso no iba en programa y se ha hecho, la obra de las viviendas municipales, que no iba en programa y se ha hecho a mayores. Por ejemplo, la instalación de energía fotovoltaica que no iba en programa y se ha hecho todo lo demás, acelerado, remodelación de Plaza Mayor, activación de las asociaciones, actividades deportivas, fomento de fiestas, asfaltado de calles, que también ha habido otro plan de asfaltado anterior al que se va a hacer ahora, se ha hecho remodelación de la zona deportiva con esa pista de padres que se ha construido. Entonces, estamos contentos, estamos satisfechos, no hemos engañado a nadie, todo se ha hecho con trabajadores municipales, con empresas locales, todo el trabajo se ha quedado en el municipio, que eso también es algo que siempre hemos dicho y es algo que estamos cumpliendo, que el dinero que llega a Bogadilla se quede en Bogadilla, revierta en los vecinos del municipio para que toda la riqueza quede en Bogadilla, tanto en parados como en empresas locales, y esa es la línea que tenemos y esa es la línea que hemos seguido y esa es la línea que esperemos seguir así contentos y satisfechos. El comercio local, ¿qué ha pasado? Que ha cerrado sus puertas, dos comercios creo que de Bogadilla. Sí, ha cerrado la tienda que teníamos y ha cerrado uno de los dos bares que tenemos, o sea que está actualmente solo abierto el bar municipal, el bar de Eva, la llamamos así, la del bar es Eva, entonces el otro establecimiento del bar Julio ha cerrado porque se ha jubilado y la tienda también ha cerrado, Sol y Luis, pues también les ha llegado la jubilación. Desde aquí, pues tanto a Julio como a Sol y a Luis, pues agradecerles el servicio que han prestado al municipio, agradecerles que hayan tenido las puertas abiertas en un pueblo, con un pueblo pequeño como Bogadilla, con lo que se supone que a veces habrá meses de más ganancias, habrá veces de pérdidas, porque sabemos que son los municipios y que los comercios y que los establecimientos son así y más en estos tiempos que estamos pasando, que los precios no dejan de subir y la gente va mucho al ahorro y ya sale mucho del municipio a comprar, así que desde aquí pues agradecerles el servicio que han prestado al municipio y desearles una feliz jubilación, no puedo hacer otra cosa más que eso. Contra eso, un ayuntamiento no puede hacer nada, llega la edad de jubilación, pues no puedo hacer nada. ¿Y los vecinos, por ejemplo, para comprar, para dar sus compras ahora mismo, que pueden, el día a día? Ahora dependemos de la venta ambulante, va frutero, va el pan, va un pescadero... ¿Qué día? ¿Qué día van? Van distintos días, van distintos días. Luego también va otra persona que los miércoles por la tarde, se va los miércoles por la tarde, pero bueno, nosotros estamos trabajando ya para que ya tenemos el proyecto hecho, para el momento que se convoque, que ya se han aprobado en el pleno del mes de diciembre, ayudas para ese comercio rural mínimo de la Diputación Provincial de Valladolid, ya tenemos el proyecto hecho, para el momento que se publique, le vamos a solicitar, le vamos a meter para que Bogadilla sea uno de los beneficiarios de esos tres comercios rurales mínimos que se van a hacer en la provincia de Valladolid. Esperemos que la Diputación tenga bien, que Bogadilla tenga ese comercio, yo creo que mis vecinos lo necesitan y mis vecinos lo merecen tener esa cercanía con un comercio, esperemos que sea una persona de Bogadilla, un joven o un mayor, pero que haya otro emprendedor más, con un negocio más y con un puesto de empleo más y con un servicio más, por supuesto, en Bogadilla del Campo. Francisco Pastores, alcalde de Bogadilla y diputado provincial. ¿Qué tal en la Diputación estos tres años y medio largo que lleva usted ahí como diputado? Pues bien, con luces y sombras, con luces y sombras. Yo, de lo que corresponde a mi trabajo, a mi grupo, a mi partido, todo luces, muy contento, muy contento con mi partido, muy contento con mis compañeros, con las propuestas que he llevado, que hemos llevado a los plenos, pero que son propuestas muy productivas, tanto para la propia Diputación como para la provincia de Valladolid y los vecinos de Valladolid. Por las sombras, tristemente, que el Partido Popular y Ciudadanos, que son el equipo de gobierno, pues pocas veces nos aprueban algo y pocas veces quieren que la provincia avance. Propuestas tan buenas en presupuestos como este propio plan de empleo agrario que llevamos para que se amplíe, para que se dote de más dinero. Ellos dicen que no, yo no entiendo como alcaldes, que también son diputados provinciales, pero alcaldes que en sus municipios tienen plan de empleo agrario. Cuando otro partido lleva una mejora para este plan de empleo, que se va a revertir en los vecinos y en los ayuntamientos, para tener mayor poder adquisitivo, para poder comprar más materiales y que el pueblo mejore, votan que no. Por ejemplo, este presupuesto hemos llevado un millón de euros en un plan fotovoltaico para que la provincia de Valladolid avance en ese tema, porque vemos que es beneficioso, como hemos comentado antes. Han dicho que no. Hemos llevado también un plan para sustitución de Luralita, que vemos que a partir de 2023 ya va a estar prácticamente prohibido. También han dicho que no. Un proyecto muy bonito que llevamos para la recuperación y reparación de cañadas reales, para conectar muchos municipios que pasan las cañadas reales por esa recuperación. Y también han dicho que no. Por ejemplo, otra cosa muy bonita que llevamos, también otro proyecto muy bueno es que los profesores de la Universidad de Valladolid salieran a la provincia a hablar, a dar a conocer lo que es la universidad, a un poco de cultura. La cultura está muy bien para el medio rural y también dicen que no. Otro proyecto muy bonito que presentamos fue un museo provincial con todas las obras de arte que tiene la Diputación, que las tiene almacenadas en un almacén que tienen allí y no salen de allí. Y propusimos hacer un museo provincial y que estuviera abierto para toda la provincia, incluso que fuera itinerante. Y también dicen que no. Yo no sé si es que no quieren que la provincia avance, yo no sé si es que no quieren porque las propuestas no del Partido Socialista, porque vemos que a veces lo que proponemos nos dicen que no y luego lo llevan a cabo, que tampoco está mal, por lo menos que lo lleven a cabo. Pero bueno, nos gustaría que todas estas propuestas se tuvieran en cuenta, ya no que se pongan en valor, pero que se hagan. Porque nosotros, o yo particularmente, y mi grupo, entendemos la política como pacto, diálogo, consenso. Y este equipo de gobierno siempre habla de consenso, pero nunca lo quieren practicar. Nosotros siempre tenemos la mano tendida. Ellos prefieren pactar con ciudadanos, aunque a veces les voten contra, aunque forman parte del equipo de gobierno. Bueno, incluso a veces, si ascienden, lo tienen que sacar ellos solos o con el diputado de Vox. Pero bueno, es una manera de hacer diputación, es una manera de hacer provincia, que es una manera de dejar seguir la corriente, porque si vemos la diputación no ha cambiado nada de lo que es en el 2022 a lo que era en el 2015, cuando yo entré, por ejemplo, de alcalde, te voy a poner esa franja de año. Ya sabemos los alcaldes cuándo van a salir las subvenciones. Ahí no cambia nada. Un montón de papeleos, un montón de trámites, con la problemática que tenemos en los municipios y con los secretarios, vemos que salen más de 60 subvenciones. Hay municipios que tenemos secretario dos días a la semana, otros tienen uno, otros no tienen secretario. ¿Cómo vamos a tramitar todas esas subvenciones? Siempre proponemos que sea mejor aunar subvenciones y que llegue dinero de manera incondicionada a los municipios para que los alcaldes, que yo creo que somos los que mejor sabemos las necesidades de los municipios, lo invertamos en lo que queremos o lo que creemos que mejor por el municipio. Si ellos deciden otro tipo de política, más enredada, más partidista, que a lo mejor prefieren que vaya un alcalde o alcaldesa a llamar a la puerta y decirle tomo a 500 euros para que pongan las porterías, por ejemplo. Bueno, esa es una manera de hacer política, la nuestra no es esa. Esperemos que cambie. Vamos a concluir. Vicenta Roy historiol encuentra a su familia en Bobadilla del Campo a los 89 años. Esta noticia, pues a usted también me la enviaba en unidades. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Cuéntenos. Pues es una historia muy bonita. Una historia muy bonita que empieza este verano con la hija de Vicenta, con Vicente y con la nieta de Vicenta, que fueron a un canal de televisión de estos programas que hay que buscan a sus antepasados. En concreto, esta mujer Vicenta no sabía nada de su familia. Sabía que había estado en un hospicio en Marina del Campo. Se habían puesto en contacto con el hospicio, pero no sabían más. Y la hija de Vicenta y Lando fue a dar a que a lo mejor había nacido en Bobadilla del Campo. Por las redes sociales, por la página de Facebook que tenemos de Facebook, perdón, que tenemos del ayuntamiento, manda un mensaje, le manda un mensaje y yo le abro y me pide Pilar, se llama Pilar, ayuda para que miráramos los archivos municipales y me da una serie de nombres. Yo se lo traslado a Loli, a la Guacir, que también es la encargada que lleva el archivo, se pone a mirar y saca la documentación, se la pasamos y manda otra serie de nombres. Yo ya las pongo en contacto porque no entendía que es una cosa delicada, que es una cosa que requiere de un contacto más directo, de una transmisión más directa y se ponen en contacto y empiezan a mirar, a mirar, a dar nombres, a aislar y un hombre de Bobadilla, José, se cree que es sobrino de esta mujer, de Vicenta. les pone Lola en contacto, Loli en contacto, hablan y hacen la prueba de ADN. José hace la prueba de ADN a su padre, Vicenta ya la tenía y claro, son hermanos, son hermanos y han nacido allí en Bobadilla, la madre de pequeña la llevó al hospicio de Marina del Campo, que es el hospicio de Simón Ruiz, de ahí su apellido y esta familia pues en Navidad, un poco antes de Navidad, quedaron, se juntaron, hicieron una comida allí en Bobadilla del Campo a la que yo asistí y más familiares que aparecieron allí, primos y los demás hermanos acudieron y fue muy emotivo, fue muy bonito y esto es de las cosas bonitas que yo me voy a llevar cuando me vaya de la política. En total, los hermanos son los dos. No, son cuatro hermanos, creo recordar, hay otro hermano que tiene allí casa también en Bobadilla y hay otro hermano, Pedro, que vive en Mario Luis, aparte de los hermanos que tristemente ya por la edad han fallecido. Pues con esta noticia agradable vamos a concluir. Francisco Pastor, muchas gracias, suerte en la matanza, que sea un éxito la fiesta de San Matías, bueno, ya le contará a usted si quiere cuando falte menos todas las actividades, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. 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 Gracias.